hola cómo estás soy flor bienvenidos a mi canal esto es supernova tarot hoy les traigo un nuevo interactivo ya estuve subiendo algunos shorts seguro que vieron que utilicé este nuevo oráculo que tengo es un oráculo de palabras del corazón de tu persona especial así que voy a sacar unas cuantas cartitas y vas a tener un mensaje súper directo dos opciones dos mensajes concretos van a ver opción 1 tenemos acá el granate rojo y opción 2 tenemos amatista sin más voy a empezar voy a acompañar también con un arcano mayor egipcio empiezo con la opción número 1 granate rojo vamos acá con la budita tibetana opción número 1 ya salió tenemos la carta de la estrella la esperanza la fe la budita y ahora sí voy a sacar directamente opción número 1 el mensaje de tu persona especial palabras del corazón de tu persona bueno ahí ya salió una volando la voy a dejar así de tu persona especial hacia vos tenemos otra entran cuatro ya está bueno vamos a empezar opción número 1 granate rojo sueño con un futuro juntos opción número 1 sueño con un futuro juntos es momento de cerrar ciclo pasar página llega la noche y venís a mi mente quiero llamarte pero no me animo bueno acá se ve una conexión muy fuerte que tienen se ve que hay un distanciamiento muy profundo donde esta persona aún tiene fe esperanza de que vuelvan a conectar se nota que te sueña que tiene hasta las intenciones de llamarte pero bueno no se anima si una persona que te piensa claramente y que entiende que en este momento ustedes tienen que cerrar ciclo por alguna razón salió esta carta que a mí me da el mensaje directo de que es momento de cerrar el pasado vivir en el presente y proyectar a futuro bueno claramente con la fe siempre fe ciega y espíritu de lucha hermosa esta lectura vamos con la opción número 2 amatista opción número 2 saco un alcalo mayor egipcio salió el carro vamos ahora sacar cuatro mensajitos de tu persona especial con el oráculo mensaje del corazón la próxima voy a hacer más opciones acá ya salieron dos las voy a poner boca abajo ponemos dos más opción número 2 amatista el carro ya me está hablando de ir adelante vamos a ver qué dice quisiera decirte que lo siento sueño con vos todas las noches tengo sentimientos muy fuertes hacia vos mi amor hay que empezar de cero bueno tremendo como conecta con el arcano mayor el carro que habla de eso habla de seguir adelante meterle fuerza energía al proyecto que tengan de pareja juntos habla mucho sobre las personas que no estén en contacto en este momento estén en contacto cero se nota el arrepentimiento y las ganas de expresar esas emociones independientemente de la situación que hayan pasado si porque bueno esta persona claramente quiere decir que hayan está sentido si estás pensando que no le importó si claramente es una persona que no solo eso sino sueña con vos todas las noches tiene un sentimiento muy fuerte y quisiera una nueva oportunidad para empezar de nuevo si bueno me encantaron estas opciones si conectaste con alguna de ellas dejame algún comentario algo escrito que te gusta este oráculo que quieres seguir viendo este tipo de videos obviamente hoy te voy a pedir que te suscribas a mi canal que bueno compartas el video algún amigo o amiga que esté queriendo algún mensaje así directo como este puedes ponerme todos los likes que quieras mirate los shorts y bueno te espero en mi próximo video vamos a tratar de hacer muchos con este nuevo oráculo que me encantó les mando un beso enorme que tenga lindo día hasta luego y